No más hables mal Tu lengua puede mucho herir a quienes quieres más Tus relaciones pueden morir con gran facilidad Dices cosas denigrantes cuando no te ves ¿Cómo puedes hacer eso sin sentirte mal? De un amigo jamás, jamás hables mal Que tu lengua no obtienda su integridad Y tu destinas a Dios dañándolas más De un amigo jamás, jamás hables mal Oímos tantas cosas decir con poca reflexión Palabras que han hecho sufrir Causando gran dolor No debemos hacer caso No habremos mal Cuando no lo escuchen nadie Nadie sufrirá De un amigo jamás, jamás hables mal Que tu lengua no obtienda su integridad No lastinas a Dios dañándolas más De un amigo jamás, jamás hables mal Jamás hables mal Jamás hables mal Muchos amigos se han perdido Se han perdido Por las palabras que han ofendido Por las palabras que han ofendido De un amigo jamás, jamás hables mal Que tu lengua no tienda su indigredad